María Lidia Strander, Freightman partida, salieron las participantes de la primera del programa va de inmediato Nani Time a ocupar la primera posición con la señorita Carrero Adams ataca por dentro desde el segundo pie montesa, estas se han escapado entre tanto Fire Will Rain corre a 278 cuerpos junto a Mi Guajira Dorada posteriormente lo hace Arlete junto a la Mora Boyle Milk, lejos se quedó penúltima a Provenza y anda última el número 5 of the session, pasó la de los Samanas Racing pie montesa a dominar la primera del programa y agenció 22-4 tren de competencia realmente violento para este nivel, acercándose ya a los 700 metros finales Nani Time corre en el segundo lejos, en el tercero está Mi Guajira Dorada cuarta Arlete, un poco más atrás lo hace Boyle Milk, que queda como la mejor del resto otra vez Nani Time afuera contra pie montesa, que mantiene el primer puesto cuando vienen a la última curva pie montesa, la de los Samanas domina, entran a la recta final y se escapa en los 300 metros finales ataca para el segundo Nani Time, Mi Guajira Dorada, tercera, cuarta Boyle Milk porque el número 2 pie montesa está sola en los 150 metros finales, ataca para el segundo Nani Time les gana pie montesa, la pupila del señor Parili Araujo con Emerson Medina, ganó el 2 pie montesa a 7 cuerpos, a segundo llegó el 4 Nani Time, tercero el 8, Boyle Milk cuarto el 6, Fire Will Rain, luego el 3, Provenza Mi Guajira Dorada pasó al penúltimo el 5, Obsession, dejó última el número 1, Arlete 삶 Rar Si si